Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Hoy en Buenos Días América, Claudia Tristán, directora de inmigración en Mamá con Poder. Florida y Texas aumenta envío de inmigrantes al norte de los Estados Unidos. Los gobernadores republicanos están incrementando su práctica de enviar a migrantes sin previo aviso a bastiones demócratas. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cuál es la logística y la ayuda que están teniendo al llegar a esos destinos? Además, conversamos con Erika Serrano, vocera de AdoptUSKids y Sandra Méndez, madre adoptiva, proceso de adopción de adolescentes del sistema de cuidado temporal. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las cifras? Y también hablamos desde la experiencia de Sandra. En nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, conversamos con Nancy Batista, directora de Campo de Poder Latinx, Día Nacional de Registro del Votante, hoy 20 de septiembre. En los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas, la NFL con el partido de ayer, también el fútbol internacional, la posible despedida de Federer en la Lever Cup, que comienza el próximo viernes y también el fútbol mexicano presente en Buenos Días América de Costa a Costa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras usted dormía. Muertes por coronavirus en el condado de Los Ángeles advierten que la pandemia no ha terminado y se necesita prevención. Y en otras noticias, asesinan al fiscal de Ecuador que llevó casos del narco. Ola de violencia está ligada a cárteles mexicanos. Ecuador experimenta una inusual escalada de homicidios, balaceras y ataques con autos bomba, aparentemente ligados a las actividades de grupos dedicados al tráfico de cocaína. El huracán Fiona a primera hora del martes ganaba fuerza hasta alcanzar la categoría 2, mientras continuaba dejando lluvias abundantes sobre Puerto Rico y República Dominicana, donde ya se contabilizan al menos cinco muertes e incontables daños materiales. Para Biden, la pandemia se acabó y millones perderían acceso a atención médica si lo hace oficial. Para muchas, las declaraciones del presidente no solo son engañosas, sino además imprudentes, pues podrían ocasionar y evatir como tal los esfuerzos por quitar la pandemia de COVID-19. Y si nos vamos a otras ciudades, nos encontramos con noticias que están en este momento dando fuerte, al menos en el sur de la Florida, porque tres años después de golpear a un hombre que murió, comienza el juicio del actor Pablo Line. Este martes es el inicio de este proceso de selección de jurado para el juicio acusado a este hombre de homicidio involuntario. El actor mexicano golpeó a Juan Ricardo Hernández en un semáforo de Miami, quien murió días después en un hospital. Bill Gates, estamos peor de lo que esperaba. Y bueno, estas preguntas las ha resuelto el maravilloso magnate de Microsoft, pues ha dicho que la pandemia actual y la guerra entre Ucrania y Rusia ha afectado mucho el desarrollo industrial, tecnológico y social. Isabel II es enterrada junto al príncipe Felipe en el castillo de Windsor. Los restos de la reina Isabel II hacen su viaje final y la ceremonia pues inició el día de ayer temprano en la abadía de Westminster, el mismo sitio donde la monarca se casó en 1947 y fue coronada en 1953. Los actos culminaron en el castillo de Windsor con el entierro de la reina. Y en información deportiva, ha culminado la jornada 12 de la Liga MX Femenil con dos grandes enfrentamientos, uno a través de la señal de TUDEN Radio. Las rayadas de Monterrey se impusieron 2 por 1 a las Águilas de la América. 2 por 2 empata en la frontera, las Xolas empataron, válgame la redundancia, con León. Juárez golea 4 a 1 a Santos Laguna. Y finalmente las chivas rayadas del Guadalajara, 1 por 0, le ganan a las Amazonas de Tigres. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Está lista y conectada para toda nuestra audiencia de Buenos Días América. De costa a costa se trata de Claudia Tristán, directora de Inmigración, Mamás con Poder. Claudia, gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa. No, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. De hecho, este es el tema central del programa en la mañana del día de hoy. Lo hemos usado como pregunta del día para que nuestros oyentes puedan venir y opinar alrededor de ello. Florida y Texas están aumentando envíos de migrantes al norte de Estados Unidos y los gobernadores republicanos están incrementando su práctica de enviar a migrantes sin previo aviso a bastiones demócratas para provocar a los líderes de las llamadas ciudades santuario y resaltar su oposición a las políticas del gobierno del presidente Joe Biden. Pero, ¿qué es lo que está pasando con este grupo de personas, Claudia? ¿Ellos están siendo enviados a estas ciudades por voluntad propia o es que los colocan allí y le dicen arranque que usted no sabe para dónde va? Depende. Lo que hemos visto con los aviones que llegaron a Martha's Vineyard, los inmigrantes no sabían que iban allí, pensaban y se les había dicho que iban a ir a Boston, no a Martha's Vineyard. Y también aquí yo he estado como voluntaria trabajando en Washington, D.C., recibiendo a los inmigrantes. Y al principio del año, cuando empezaron estos autobuses en abril y mayo, la mayoría de la gente no sabía dónde iban y no sabían qué tan largo iba a ser el viaje por autobús. Pero ya ahorita un poco más se corre la voz y ya la gente sabe más o menos que sí vienen a Washington, D.C. o a Nueva York. ¿Qué tal, Claudia? Es un placer saludarte y tenerte en el programa de Buenos Días, América. Una pequeña pregunta. Hace algunos titulares estábamos leyendo una noticia donde prácticamente ya se cumplen 2.1 millones de personas como tal deportadas. ¿Este programa como tal, no ese programa, más bien esta decisión por parte de los gobernantes, ¿ha provocado como tal más deportaciones o simplemente es un traslado de inmigrantes? Creo que principalmente es un traslado de inmigrantes, pero también hay que recordar que esa cifra de 2.1 millones de personas son también personas que primero no entran al país. Así es que no quiero que gente piense que de repente hay 2.1 millones de personas en nuestro país, pero también en gran parte debido a las políticas que tenemos en la frontera como Título 42 y Quédase en México, la mayoría de esa cifra son personas que cruzan una, dos veces, intentan a cruzar y son detenidos dos, tres veces. Así es que aunque la cifra se ve grande, recuerden que no necesariamente significa que es 2.1 millones de personas, sino un poco menos y personas que repiten el intento a cruzar y son detenidas dos, tres veces. Claudia, tú que nos has comentado que has servido como voluntaria en medio de esta tragedia y en medio de esta movilización, porque ya es bastante cuando un inmigrante llega a la frontera y logra pasar a suelo estadounidense, y a partir de allí comienza una gran incertidumbre. Comienzan a ser agarrados como si fuesen unos paquetes que montan en un autobús, que montan en un avión. Ahora están hablando de usar un crucero en New York City para poder alojarlos y albergarlos. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se cuidan de la lluvia? ¿Dónde exactamente se hospedan? ¿Cuál es su futuro inmediato en este país? ¿O los lanzan allí a la buena de Dios? Pero explícame un poquito cuál es la dinámica, la trayectoria y qué pasa con ellos. Claro, pues el camino de Texas para llegar por lo menos aquí a Washington D.C. son más o menos 36 horas y la mayoría del tiempo no tienen comida. Si es que tienen comida en los autobuses, llega a ser esos paquetes que se les da al ejército cuando están en batallas de guerra, ¿verdad? O sea, comida deshidratada. Y pues les digo, por ejemplo, recibí una mujer que parecía estar embarazada y toda la comida que intentó comer en el autobús, esos paquetes deshidratados, le hicieron aún más mal. Estuvo vomitando, vomitando durante las 36 horas de camino para llegar a Washington D.C. y solo tenía acceso a agua fuera de esa comida deshidratada que tenían ahí en el autobús. Así es que por lo menos ya cuando nosotros recibimos los autobuses aquí en Washington D.C., somos un grupo de voluntarios que los recibe, los llevamos a una iglesia donde les damos de comer, les damos un cafecito también y luego de ahí empezamos el proceso para ver a qué ciudad quieren ir, porque muchos de ellos sí tienen conocidos o familia que viven en otras ciudades, por ejemplo, en Filadelfia o en Miami o en Chicago, y nosotros ayudamos a conseguirles esos boletos de autobús o de avión para que lleguen y se reúnen con su familia o sus conocidos. Ahora sí hay algunos que se están quedando aquí en Washington D.C. y ya de allí empezamos a organizarnos con los albergues aquí y también tenemos un grupo sin fines de lucro que ha abierto un refugio también para los inmigrantes y de ahí empezamos el proceso para ayudar a conseguirles ya un hogar más permanente, un departamento o inscribir los niños a la escuela, porque sí hay una parte de estos inmigrantes que sí decide quedarse aquí en Washington D.C. y comenzar sus vidas aquí. ¿Y esos apartamentos quién los paga? Es decir, ¿también le buscan trabajo para que puedan sostenerse solos? Muchos no tienen permiso de trabajo, así que eso es demasiado difícil para conseguir y eso sería cuestión de que consiga un abogado para que les ayude a conseguir un permiso de trabajo. Ahora, en cuestión de los apartamentos, en gran parte son por donaciones. Entre nosotros como voluntarios recaudamos fondos. Yo, por ejemplo, esta semana pasada recaudé 500 dólares para ayudar con los desayunos que se necesitan esta semana. Así es que entre nosotros como voluntarios ayudamos mucho para que los inmigrantes tengan un poquito de estabilidad ya cuando lleguen aquí, porque la llegada aquí a la frontera de por sí es difícil. Están huyendo de gobiernos difíciles, de países que están bajo instabilidad económica, política. Así es que aquí intentamos darles un poquito más de ayuda. Y también ahora eso que recalcas, como tal, en los transportes, en los traslados como tal, ¿se les está garantizando también seguridad? O sea, ¿sí se hace un seguimiento de que como tal, por lo menos, los migrantes estén llegando a salvos a sus respectivos destinos? La verdad es que ya es cuestión de que ellos lleguen, o sea, se cuentan con su familia, por ejemplo, en Filadelfia. Nosotros los llevamos a la estación de tren aquí y nos aseguramos que suban al tren o al autobús para llegar a Filadelfia, por ejemplo. Y ya de allí muchos se mantienen en comunicación con nosotros. Por ejemplo, la señora que les comenté al principio que estaba vomitando, se comunicó conmigo a los dos, tres días después de llegar a Boston y me confirmó que sí resultó embarazada y que esperaba un bebé en unos ocho meses ya. Así es que muchos de ellos llegan a formar amistades con nosotros y estamos en comunicación con ellos. Y pues creo que es por esa voluntad de nuestra parte para darles la bienvenida, para darles un poquito de comida y dirección ya en su nueva vida aquí en Estados Unidos que han llegado a formar una relación con nosotros. Claudia, creemos que en medio de la tragedia, la zozobra y la desesperación y llegar a un país donde, bueno, muchos de ellos desconocen qué van a hacer acá y cómo se van a mantener, el tener a un familiar que pueda absorberlos, que les pueda dar la mano, que los puedan llevar a su hogar y así pues impulsarlo a que tengan sus propias vidas, es el escenario ideal. Pero muchos de ellos no tienen un familiar a quien llamar. Muchos de ellos entran a un apartamento, a un lugar donde ustedes pues consiguen, por ejemplo, ustedes como muchas organizaciones que están trabajando alrededor de ellos a lo largo y ancho del país, pero que no tienen un futuro cierto. Y como ya lo decías tú, no tienen y es muy importante entender que es difícil conseguir un permiso de trabajo para estas personas. ¿Cuál es el futuro? Porque ya habrá un momento en que ustedes como organización no van a poder costear el hospedaje, la comida, la manutención para los niños si es que vienen con menores de edad. Sí, claro. Pues nosotros como un grupo de voluntarios ya hemos establecido ciertas dinámicas que se pueden seguir. Ahora es cuestión también del gobierno local como el gobierno federal a ayudar con más ayuda a largo plazo. Ya sería tipo de permiso de trabajo, cosas así. Y también pues ellos, los inmigrantes, tienen su fecha para presentarse ante un juez para continuar su petición de asilo. Así es que eso va a continuar también. Y aquí lo importante también es recordar que entre los voluntarios hemos también pensado en esto. Así es que también tenemos abogados que nos están ayudando y los estamos poniendo en comunicación con los inmigrantes, porque el fin del día queremos que los inmigrantes que lleguen aquí a Estados Unidos que puedan hacer de nuevo su vida aquí. Claro. Que puedan quedarse aquí y que no lleguen a perderse en el sistema de Estados Unidos ni en el sistema de inmigración que tenemos. Ese es el escenario ideal. Claudia, si me lo permites, tenemos a una persona en la línea. Ella es Jenny, que quiere hacerte una consulta. Jenny, ¿de dónde nos llamas? Y por favor, rápido tu pregunta, porque el tiempo se nos acorta. No, mi nombre es Gina, estoy de Nueva York. Mi pregunta para ellos es, si están siendo trasladados de ciudad a ciudad, ¿cómo van a hacer cuando ellos tengan su cita con inmigración? Eso se puede cambiar la fecha de presentación y también el sitio donde se tienen que presentar, porque de hecho muchos cuando cruzan la frontera tienen una dirección en Texas donde se tienen que presentar ante ICE. Y eso sí se puede cambiar, así es que es solo cuestión de consultar a un abogado o también ya unos de nuestros voluntarios ya conocen más o menos el sistema para también hacer ese cambio. Claudia, en nombre de todo el equipo de Buenos Días América y también en nombre de toda la comunidad hispana en los Estados Unidos, gracias por dedicarnos estos minutos y también por hacer esta labor maravillosa. Seguro muchas personas se van con el corazón inflado por la labor que haces tú y toda la organización y por supuesto muchas organizaciones a lo largo y ancho del país que se ocupan de los migrantes que hoy están danzando por allí en un autobús o en un avión buscando un futuro para ellos y para sus familiares. Un abrazo. Gracias. Allí escuchábamos a Claudia Tristán, directora de Inmigración, Mamás con Poder, que nos vino a hablar de muchos estados que hoy están especialmente ocupados de los inmigrantes que trasladan por medio de los autobuses. Ya regresamos. Bueno, a continuación tenemos un tema sumamente interesante. Qué bueno que podamos tener esta mañana a Erika Serrano, quien es vocera de AdoptUS Kids, y a Sandra Méndez, madre adoptiva. Vamos a abordar este tema, el proceso de adopción de adolescentes del sistema de cuidado temporal. Muy buenos días a ambas, allí tengo a Erika y también tengo a Sandra. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias por tenernos en tu programa esta mañana. Bueno, hay cifras verdaderamente alarmantes, porque desde el 2004 más de 90 mil niños y jóvenes han sido adoptados del sistema de cuidado temporal de crianza de Estados Unidos, y hay más de 117 mil niños en el sistema de crianza temporal de Estados Unidos, esperando ser adoptados, ¿no?, queremos decir. Y los adolescentes tienen tasas de adopción más bajas que los niños más pequeños. ¿Esto por qué? Y comienzo contigo, Erika. Muy buenos días. Sí, efectivamente, estos números son altos, y lo que pasa es que la mayoría de las personas cuando piensan en adoptar, se imaginan adoptar un bebé o un niño muy pequeño, y no es muy común que las personas piensen en adoptar un joven o un adolescente, porque piensan que ya las etapas más lindas de la vida del niño ya han pasado, y que cuando ya se acercan a la adolescencia, ya se acercan a la edad adulta, ya no es mucho lo que se puede hacer por ellos. Pero eso es realmente un mito. Por eso, los jóvenes y los adolescentes tienen muchas experiencias por vivir, y junto con las familias hay muchas experiencias maravillosas que todavía se pueden presentar. Entonces, por eso que estamos invitando a las personas a conocer un poquito más, a aprender un poquito más sobre la adopción de jóvenes y adolescentes de nuestro sistema de cuidado temporal a través de AdoptUS Kids. Un gusto saludarlas y bienvenidas al programa. Hacerles una pequeña pregunta que creo que a lo mejor varia gente puede tener duda. ¿El proceso de adopción para un adolescente es ciertamente similar, o puede ser en su caso igual a la de un niño? ¿Es ciertamente más complicado, más tardado, o es exactamente un mismo trámite? El trámite es el mismo. Una vez que las personas, los futuros padres, toman la decisión de adoptar, se pueden comunicar con nosotros en AdoptUS Kids, visitar nuestra página web o llamar a nuestro número de teléfono, que es 1-888-200-4005, y comunicarse con una de nuestras trabajadoras sociales, quien le va a dar la información y a guiar y acompañar durante el proceso. El proceso es el mismo. Normalmente tienen que tomar unas clases para aprender cómo educar y cómo ser padres para un niño que no nació de su familia. Y luego tienen que tener unos exámenes de su background judicial y seguir un proceso hasta que se finaliza la adopción. Pero es un proceso que ya está establecido y que es exactamente el mismo, no importa la edad del niño. También está con nosotros Sandra Méndez, quien es madre adoptiva. Oye, Sandra, te saludo, te abrazo y te admiro desde entrada. Queremos conocer tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a ser madre adoptiva? Cuéntanos. Pues nosotros teníamos tres hijos biológicos y el menor tenía 14 años. Y los grandes, pues ya estaban, uno estaba fuera de la casa y mi hija ya casi también. Entonces decidimos, pues, hacernos padres temporales para un muchacho solamente de la edad de nuestro hijo. Y al poco tiempo nos enteramos que tenía una hermanita y ella empezó a visitarnos. Y como a los tres meses, más o menos, ya se vino a vivir con nosotros. Y tardó un par de años antes de que pudiéramos terminar la adopción, pero en realidad han sido una gran bendición para nuestra familia. ¿A qué edad llegó ese muchacho a tu casa? Y me gustaría saber un poquito la experiencia, el tema de la adaptación, porque entendemos que la adolescencia es la etapa más difícil de cualquier ser humano. Sí, tenía 14 años y estaba por cumplir 15. Entonces sí fue un ajuste porque él venía, pues, de costumbres, de hábitos diferentes, pero él fue muy abierto a recibirnos, al igual que nosotros a recibirlo a él. Y fue un ajuste para todos, igual como él tuvo que cambiar ciertas cosas, nosotros también pudimos ajustarnos. Y fue, es un buen muchacho, tiene un gran corazón. Entonces, en realidad, no fue algo difícil. Y en realidad, perdón, me traigo un poco. En realidad, este estigma, ¿no?, entre la adopción de un niño chico, a lo mejor un adolescente, que es que los adolescentes son un dolor de cabeza, que esto y el otro. En realidad, ¿cómo manejaste, Sandra, este proceso? ¿Cómo tal le costó esta adaptación? ¿Vivió como tal su adolescencia con ustedes, los casos de rebeldía, etcétera, etcétera? Y en general, ¿tú recomendarías como tal también adoptar en sí adolescentes? Yo lo recomendaría al 100%. No ha sido nada difícil. Al igual con los hijos biológicos, en realidad uno no sabe lo que te va a tocar cuando tus hijos crecen. Puede que sea una adolescencia fácil, una adolescencia difícil. O sea, no es nada diferente. Yo lo recomendaría porque al igual, sí, tal vez no vivimos las experiencias con un bebé, sus primer pasos, sus primeras palabras, pero vivimos otras experiencias. Su primer viaje a Disney World, su primer, bueno, él nunca había estado en un avión, su primer clase de manejo. O sea, siempre va a haber primeros por toda la vida. Qué bonito. Debe ser una experiencia muy gratificante el poder dar felicidad, poder darle cobijo, poder darle seguridad a un niño que quizás a lo largo de toda su vida no lo ha vivido, ¿no? Y que el día de mañana sea un gran hombre o una gran mujer, hecha y derecha, como decía mi mamá, a propósito de ese calor que le da gente tan de buen corazón como tú, Sandra. Muchas gracias por acoger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Erika, yo tengo una gran interrogante porque estamos hablando de procesos de adopción de adolescentes del sistema de cuidado temporal. Es decir, cuando hablamos de cuidado temporal es porque los mantienen a los adolescentes dentro de estos hogares que los piden en adopción hasta su mayoría de edad y ellos están obligados a irse. ¿O cómo funciona? ¿Por qué lo llamamos cuidado temporal? Sí, el cuidado temporal es lo que comúnmente se llama foster care aquí en Estados Unidos y ocurre cuando los niños o los jóvenes han sido abustados o descuidados por sus padres biológicos, por sus familias. En ese momento las autoridades consideran que no es seguro para el niño o para el joven seguir viviendo con sus padres biológicos y es en ese momento cuando los retiran de su familia. Aquí en Estados Unidos no existe la forma que en otros lugares hay como hogares donde los niños viven, muchos niños juntos cuidados ahí, sino que nosotros tenemos las familias de cuidado temporal, como lo fueron la familia Méndez para estos niños que terminaron adoptando. Los niños y los jóvenes van a estas familias de cuidado temporal donde van a tener cuidado, amor de familia por un periodo corto hasta que las situaciones con su familia biológica se resuelvan y ellos puedan regresar. Si esa situación no se resuelve y las autoridades, los jueces determinan que ese niño o ese joven debe ser puesto en adopción, normalmente la familia con la que ellos han estado viviendo, o sea, la familia temporal, terminan adoptándolos, pero en algunas ocasiones no es así y es entonces cuando nosotros tenemos que cuidar de buscar una familia idónea para adoptar a ese niño o a ese adolescente. Y ese niño o ese, bueno, ese niño en ese caso no, hablo de los adolescentes, ¿pueden elegir con quién quedarse? Ellos pueden elegir, ellos pueden elegir si desean ser adoptados y pueden elegir si desean ser adoptados por esa familia o no. Sí, después de los 13 años ellos pueden tomar una elección. A ver, y también me llama mucho la atención, pensé que Aldo iba a hablar, también me llama mucho la atención las estadísticas. Hoy por hoy, ¿hay más familias adoptando o hay menos familias adoptando? ¿Cómo se está comportando la sociedad nuestra el día de hoy? Los números generales se han mantenido bastante estables por los últimos 15 años, pero tenemos un número alto de jóvenes que necesitan ser adoptados. Como decía al comienzo, la mayoría de las familias cuando piensan en adoptar, piensan en un niño pequeño, en un bebé, y los jóvenes se van quedando rezagados, se van quedando olvidados en este proceso. Y el peligro que corremos ahí es que cuando estos jóvenes llegan a la mayoría de edad, deben salir del programa de foster care de cuidado temporal a enfrentar la vida completamente solos, sin el apoyo de una familia, sin la guía de unos padres, de un adulto que sea significativo en su vida. Y sabemos por las estadísticas y por los estudios que se han hecho, que es en ese momento cuando los jóvenes corren riesgos grandes. La mayoría de los jóvenes que no son adoptados, que no son miembros de una familia, no terminan la escuela, corren más riesgos de terminar viviendo en las calles, y también corren más riesgos de terminar encarcelados. Entonces es importante que tengan la guía y el apoyo de una familia, de unos padres, para que ellos puedan convertirse en unos miembros productivos de la sociedad y puedan disfrutar de su vida a plenitud. Sandra, me queda un minutito nada más, pero me gustaría que tú nos dieras un mensaje como madre adoptiva. ¿Qué es lo que ha dejado este paso importante en tu familia? Más que nada yo seguido escucho de que a qué niños están afortunados, y en realidad los afortunados somos nosotros, porque ellos han traído algo a nuestra vida que nosotros jamás pudiéramos repagar, jamás. Es una bendición y nos han tocado, y yo nada más le digo a la gente, infórmense, infórmense, porque nunca va a ser el tiempo perfecto, nunca vas a tener todo el dinero que necesitas, y una casa, cualquier persona puede adoptar. Y cerramos contigo, Erika, una persona que nos está escuchando en este momento, que quiera acercarse a un adolescente y quiera brindar apoyo y formar parte de este sistema de cuidado temporal. ¿A dónde debe acudir y qué debe hacer? Pues si tiene acceso a un computador o a un teléfono, busque nuestra página web, adoptuskids.org, o pueden llamarnos por teléfono al número 1-888-200-4005. Tenemos trabajadoras sociales que hablan español para atender sus preguntas, sus inquietudes y para iniciarlos en el proceso y guiarlos y apoyarlos durante el proceso. Vanessa Macías dice aquí, ¿cuáles son los requisitos? Tenemos poco tiempo, pero ¿podemos resumirlo? Una persona mayor de 21 años puede iniciar el proceso. No importa si es hombre, mujer, casado, soltero, divorciado, viudo, no importa su orientación sexual, su situación económica, social, cualquier persona mayor de 21 años puede iniciar el proceso. Repítenos el número rapidito, ¿888? 888-200-4005. Ok, bien, para las personas que me están preguntando ya lo vamos a colocar en pantalla. Erika Serrano, vocera de AdoptUSKids y Sandra Méndez, madre adoptiva, muchas gracias, las abrazamos esta mañana. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, allí estamos conversando del proceso de adopción de adolescentes del sistema de cuidado temporal. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y es un placer recibirte, Nancy Batista, directora de Campo de Poder Latinx, el Día Nacional de Registración del Votante, hoy 20 de septiembre. ¿Qué tal, Nancy? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias por tenernos hoy en día aquí con ustedes. Sabemos que las votaciones a medio término, como se le hacen llamar, y las votaciones presidenciales en un país como este son determinantes y mueve a muchas personas que quieren decidir y de alguna manera calificar lo que está haciendo la gestión de muchos políticos y gestores a lo largo y ancho del país. Pero también hay muchas personas que no saben cómo entrar al registro para ser parte de esa población que tome decisiones. ¿Cómo es el registro y qué debe tener una persona para calificar y ser en las próximas elecciones un votante legítimo? Bueno, primero, antes que nada, para poder ser un votante debe ser una persona, ya sea ciudadana de los Estados Unidos, nacido aquí o que se haya hecho ciudadano americano por aplicando. Entonces, hay varias formas. Sabemos que ahorita mismo las personas que han aplicado para ser ciudadanos, hay una larga espera, pero para las personas que ya son ciudadanas de los Estados Unidos, ellos pueden aplicar y ser mayores de 18 años para poder participar, para votar. Pero hay en unos estados en los cuales se puede registrar para votar desde los 16 años, que es como el estado de la Florida, en el estado de Georgia es después de los 17 y medio. Entonces, depende del estado. Además de eso, si la persona se haya mudado de su residencia, se debe de volver a registrar y hacerle un update a su registro de voto porque puede hacer que esté en otro lugar que le toque votar. ¿Qué tal, Nancy? Un placer saludarte como siempre. Bienvenida al programa. Y bueno, aprovechando que hoy es el Día Nacional de Registro del Votante, también cómo el latino, cómo esta persona hispana que ya cuenta con papeles legales para participar como tal en las decisiones políticas del país, cómo puede asesorarse o cómo puede venir a poder Latinx para hacer este famoso voto inteligente, no solamente ir, conocer al candidato y como tal hacer tu voto, sino ir y conocer las diferentes alternativas que tienes, cuáles coordinan más con tu forma de pensamiento, cómo es este proceso para el hispano y cómo puede haber asesoramiento o bien un acompañamiento. Bueno, sabemos que muchas veces las páginas en las cuales está la información de las personas que están para las elecciones, muchas de estas redes están translator, o sea, la información es hecha por medio de google.com. Entonces, algunas veces la información no es como que la persona la pueda entender de una manera eficaz. Entonces, hay muchas veces que participamos con varias organizaciones como la Liga de Mujeres. Ellos tienen también un sitio web que es el 411. Y entonces, ahí también hay información en la cual esta información está escrita por alguien que sí habla español y que la persona sí la puede entender. Entonces, también pueden entrar a poderlatinex.org y ahí mismo pueden ver si están registrados para votar y si no, pues pueden registrarse para votar también en las redes. No es solamente necesario hacerlo por papel o tener que ir a un lugar. Muchas de las veces las organizaciones estamos presentes en los mercados, en los lugares a los cuales está nuestra comunidad. Entonces, nosotros estamos siguiendo a ustedes, a nuestra comunidad latina, para que así sea más fácil poder inscribirlos para votar. Nancy, ¿por qué son importantes las elecciones en el medio término? Y en muchas oportunidades, personas piensan que son más importantes que las elecciones presidenciales. Fíjate, eso mismo iba a mencionar. Sí son aún más importantes porque en realidad hay tantos puestos ahora mismo para el Congreso. Ellos son los que hacen las leyes. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, ¿por qué está este presidente? Pero está pasando esto otro, ¿verdad? Entonces, son las leyes que están siendo hechas por los congresistas, por el Senado. Entonces, digamos que si pasa por el Congreso, puede ser que el Senado no lo apruebe. Y si viceversa, ¿verdad? Entonces, es bien importante de que no solamente al nivel del Congreso, al nivel del presidente, que todos estén como en la misma administración para poder sacar las leyes que sean necesarias para nuestra comunidad. Vimos, no hace mucho tiempo, hace como un mes y algo, que le pusieron una capa a la insulina. Digamos de que, yo sé, yo conozco a personas que son diabéticas, no sé si ustedes conocen a alguien que es diabético. Sí. Entonces, muchas veces las personas diabéticas a veces no usaban el total de la insulina porque era demasiado caro. Entonces, ahora lo que hicieron es que le pusieron un cap, o sea, que no puede costar más de X número. Y entonces, así las personas en realidad pueden administrarse esa insulina sin que les coste un brazo, digamos, ¿verdad? Pero en realidad nuestra comunidad latina es afectada disproporcionalmente cuando es con las enfermedades de diabetes y con otras cosas. Entonces, estos congresistas y estos senadores son las personas que están haciendo las leyes como el TPS, que vemos que ahora mismo se está llegando a un final para los guatemaltecos, para los salvadoreños, los hondureños. Entonces, es bien importante de que ellos tengan, ellos agarren a una persona que les vaya a representar y que les importe estos factores para que así puedan hacer leyes que sean a favor de ellos. Y finalmente, Nancy, antes de irnos a la pausa, rapidísimo, ¿cómo, por ejemplo, yo, Aldo Sánchez, que recién no tengo mis papeles para como tal votar en las decisiones de Estados Unidos, ¿cómo me puedo acercar a PoderLatinex? ¿O como tal, cómo puedo hacer el proceso para asesoramiento de este proceso? Sí, claro, puedes entrar a la página web, al www.poderslatinex.org y ahí puedes entrar a ver si estás registrado para votar. Como dijiste, ahorita te estás haciendo ciudadano, así que felicidades y asegúrate de inscribirte, especialmente un día como hoy. Hay varias organizaciones que estamos celebrando esto y estamos yendo a muchos de los lugares cercanos a nuestra comunidad. Entonces, conéctate con una de esas organizaciones para que así te podamos registrar para votar. Nancy, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este segmento Unidos Somos Uno. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí hoy día. Un abrazo. Allí escuchábamos a Nancy Batista, directora de Campo de Poder Latinx y es el Día Nacional de Registración del Votante, hoy 20 de septiembre, y Poder Latinx, una organización cívica y de justicia social dedicada a construir un bloque de votantes latinos sostenidos y progresistas, en estados conflictivos, mientras fortalece el poder político de la comunidad Latinx. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido, partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo. Y señores, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este contacto deportivo, ya 20 de septiembre, pues ya viendo prácticamente, ahora sí que nada más viendo el reloj para arrancar la post-temporada de la Major League Baseball, que bueno, ya no relamemos los bigotes de cara a lo que será la post-temporada, porque ya tenemos dos clubes ya clasificados. Lo de los Dodgers es impresionante. Ellos ya aseguraron por lo menos una posición en la división, al igual que los Houston Astros, que por lo menos ya habían asegurado post-temporada, pero ya con esto se coronan en la Liga Americana. Así que bueno, ya reserva de lo que hagan los Yankees y los Guardians, estarán buscando ser comodines como tal. Por el momento, por el momento, los New York Mets también ya aseguraron puesto de comodín. Ojo por ahí, los Dodgers ya por lo menos aseguran post-temporada, al igual que los New York Mets, nada más que los New York Mets, van a tener que afrontar la ronda de playoffs, la ronda de eliminatorias. Un repechaje, si lo quiere poner en términos hispanos, en términos también futboleros, como pues comparativa. Así que bueno, así las cosas en lo que viene siendo los equipos clasificados, están muy pero muy cerca, los Cardenales de San Luis, de lograrlo también un puesto de comodín, los Yankees y los Guardians, a reserva también de lo que hagan los Blue Jays, los White Sox, los Marineros de Seattle, los Bravos de Atlanta, los cerveceros de Mivoki, y los Padres de San Diego, que ahora sí que tienen el agua, pues en la barbilla, porque tienen que ajustar los últimos boletos, de cara a lo que será la post-temporada de MLB. Y creo que los Braves son el mejor por el momento segundo lugar, y también estarían asegurando por lo menos un partido más en su calendario. Y así que bueno, ¿cuáles son algunas de las nuevas noticias que tenemos en la Major League Baseball? Pues bueno, déjenme decirle que ya por lo menos están nombrados como tal los mejores pitchers de este fin de semana y de este MLB como tal, en el famoso Fantasy Game de la Major League Baseball, en donde destacan, claro, las participaciones de Niglo Dolo, que bueno, tuvo una efectividad del 31%, también Austin Ball, que este pues bueno, hizo una actividad defensiva sumamente importante, prácticamente dejando fuera a cinco jugadores diferentes, con una efectividad de strikes, ojo, altísima del 75%, Chris Taylor con una efectividad también de su desempeño del 58%, Chris Taylor Walker de los Diamond Divacs, Giorgio Rojas de este mismo equipo, y bueno, por ahí también Jake McCarthy y Alex Thomas en cuestiones defensivas, teniendo una efectividad mayor al 50%, así que bueno, así marcha como tal, lo que viene siendo los mejores jugadores del pasado fin de semana, dislumbra mucho, actividad de Christian Javier, de los Houston Astros, Dylan Keys, de los White Sox, también Pablo López de los New Orleans, que ha tenido un buen desempeño, teniendo una efectividad también en conectes del mayor al 36.3%, así que bueno, ya como que los jugadores también pues por ahí, por ahí están queriendo apretar el paso de cara a lo que será la postemporada, y pues ahora sí que vamos a repasar también un poquito que es noticia, que pues bueno, seis franquicias de la Major League Baseball pagarán impuesto de lujo, y Mets pues tiene la mayor nómina, pues en Nueva York ingresó el último vez una nómina de 273.9 millones de dólares, pues algo, algo poquito, ¿no? y los Dodgers le siguen con 267.2 millones de dólares con, seguido a los New York Yankees, o sea, ahí va la lista, y pues bueno, ahora sí que, te está hablando, ¿no? de las franquicias más caras, y de las que más como tal ingresos te están generando, y así las cosas por su equipo, está en esta lista, pues bueno, ahí les va a venir un pequeño gastito, ¿no? También Boston está implicado dentro de este presupuesto, con 234.5 millones, y bueno, debería de alrededor de 900 mil dólares, ahora sí que, bueno, ya empiezan a meterle presión un poquito para ahí, para que paguen sus impuestos, los New York Mets, Los Ángeles Dodgers, incluso también Oakland, es otro de los equipos que estará pagando la mayor cantidad de impuestos, y bueno, ya era de esperarse, la verdad lo de Nueva York, y lo de Los Ángeles, sinceramente no me sorprende, son dos equipos que, bueno, evidentemente producen mucho dinero, pero también, pues son lo que tienen que pagar, pero al momento así las cosas, son de los equipos que más impuestos van a pagar, acompañados también de los Boston Red Sox, Chicago Cubs, Detroit Tigers, y San Francisco Giants, las seis franquicias que pagarán más impuestos en esta temporada, alrededor entre los 49 millones y 65 millones será el total que tienen que pagar, reitero, las seis franquicias, por el momento así las cosas en la Major League Baseball, ya sabe que somos la casa oficial del béisbol en Estados Unidos y Puerto Rico, así que no se pierda ningún partido en nuestro famoso domingo de grandes ligas, y ahora sí lo podemos nombrar como The Road to la Serie Mundial, así que prepárense, que esto apenas empieza. Y bueno, ayer ya lo comentábamos, el caso de Roger Federer, este suizo que ya desafortunadamente nos va a dejar en el ámbito deportivo, ya está prácticamente anunciado su retiro, su última despedida en Labour Cup, pero déjenme decirles que hay una buena y hay una mala, la buena, pues bueno, es que posiblemente lo veamos en acción, la mala es que posiblemente no lo veamos en acción, les digo por qué, porque su preparador físico dice que va a tomar la decisión de último momento, respecto a su participación de la Labour Cup, al parecer, pues bueno, todavía tiene algunas molestias en lo que viene siendo su rodilla, pero él tiene muchas ganas de competir, y él por lo menos, en opinión personal, ya sabemos que a veces el jugador dice cosas diferentes a lo que él como tal comenta el preparador físico, pero al momento él se siente bien, quiere competir, y tiene la mira fija en este torneo, y él mismo dice, el preparador físico dice, esto será probablemente una decisión de último minuto, he platicado con él a un nivel personal y profesional, y vamos a determinar exactamente si puede jugar o no, depende de si será una buena o mala idea, así pues por las cosas con el atleta suizo, que busca como tal sumar un premio más en su carrera, sería su trofeo número 121, de no sería un gran slam, pero sí sería su trofeo número 121 en la carrera, ya pues con 41 años, y bueno, ya con 750 semanas, ya por lo menos no teniendo un nivel constante, pues todavía queda la expectativa, lo que será Roger Federer en este Labor Cup, que también hablando de dicho torneo, ojo eh, pagaría 6 millones de libras para verlo, pues bueno, así van los precios para ver la Labor Cup, está como tal disparados con la presencia de Roger Federer, a ver, en caso de que se confirme, pues como sería su último torneo del ATP, el Last Dance, de su majestad como tal, y al momento, al momento como tal, de anunciarse esto, pues las entradas se agotaron de manera casi instantánea, ya no hay boletos en el sitio oficial, como tal, para conseguir esta Labor Cup, pero desafortunadamente hay reventa, hay reventa, y de verdad, que los están disparando de manera estrepitosa, eh, o sea, los más baratos, pues los están revendiendo a 380 euros, cuando en realidad a precio normal estaban entre los 40 y los 50 euros, los boletos más baratos, así es, ¡Una locura, Aldo! Lo que se está pagando por eso, y además, con las declaraciones recientes del preparador físico de Federer, uno queda así como que con el corazón arrugadito, porque ya no sabemos a estas alturas si va a jugar o no va a jugar. Sí, exactamente, o sea, no tenemos 100% confirmada la participación del suizo, y los más baratos, les reitero, están en 380 euros la reventa, y ojo, a ver, Andrina, te voy a poner así para que nos adivines, adivina, válgame la redundancia, ¿cuánto vale la reventa del boleto más caro? Ahora sí que nivel de cancha. Bueno, yo me imagino que la reventa podría estar a nivel de cancha, para ver a Federer en su retiro, 7,000, 8,000 dólares. Uy, no, muy bajito, que ojalá estuvieran a eso, ojalá estuvieran a eso, ahí te va, de verdad es para que te infartes, porque ni siquiera es un Grand Slam, 26,000 euros, es lo que te vale el paquete completo, del boleto para ver a Federer, porque eso sí, son boletos para la noche, para los partidos estelares, y a nivel de cancha prácticamente, ahora sí que, y si quieres incluir el hotel, porque también hay algunos torneos de tenis, que pues, en ciertos lugares, te incluye también el hospedaje, pues ahí te va, si le quieres incluir hotel, en esta pequeña, reventa prácticamente, 44,500 euros, nada más, algo que se puede hacer en un día, fácil, ¿no? Es una cosa muy, muy loca, ¿no? Pero también entiendo mucha gente, que los va a querer pagar, porque no va a haber un mañana, y ojalá, que Federer pueda jugar, en el caso, de que definitivamente diga, no puedo, porque corre peligro mi salud, bueno, sería muy triste, ¿no? El verlo despedirse, sin ni siquiera jugar su último baile, o dar su último baile, como decimos nosotros, y de jugar, yo no sé, quién va a tener el tupé, Aldo, de ganarle a Federer. Sí, no, ahora sí que tú, como tenista, ahora sí que le aplicas, de que a ver, lo elimino, pero pues es su último baile, así que, pues hay que darle chance, aprovechando que, pues, la Labor Cup, no es un torneo de tenis, que yo creo que va a ser, la primera vez, prácticamente, en toda su historia, que va a figurar mediáticamente, ¿no? Porque, pues con todo respeto, para el torneo, sí son torneos, válgame la redundancia, que sirven para los jóvenes, para que empiecen a calar suerte, para que empiecen a foguearse, pero creo que esta vez, pues ahora sí que todos los reflectores, de pie a pa, estarán sobre el suizo. Tú tocas un punto muy importante, Aldo, y es que la Labor Cup, para que las personas sepan, sí es un torneo oficial de la ATP, pero no acumula puntos, ¿no? Muchas personas creen que, formando parte oficial de la ATP, de la Asociación de Tenis Profesional, pues la manda más del tenis en el mundo, pues acumula puntos, pero no, es prácticamente un juego de exhibición oficial, para llamarlo de alguna manera. Sí, 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 exactamente, mejor nos lo podrías describir, Andrina, de hecho, es como tal, ¿no? Reitero, es un torneo que posiblemente se ve con mayor proyección para los jóvenes, para, pues ahora sí que, tomar ritmo de nueva cuenta, lo que vendría siendo Grand Slam, que ya desafortunadamente para este año, no tendremos otro de este estilo, ya estaremos muy a la expectativa del 2023, cuando sorprenda, pero por el momento 2022 ya no hay un Grand Slam como tal, torneo de tenis, pues nos va a seguir sorprendiendo, pero no se preocupe que hay muchos, ahora sí que no tenemos Grand Slam, pero hay mundial, así que bueno, con eso lo compensamos. Bueno, ahí vamos montando el arbolito y viendo un poquito de partido, y este viernes, sábado y domingo, que espero y rezo, ya le puse la velita a mi virgencita del Valle para que juegue Federer, pues será días de retiro, y solamente con atención puesta a su majestad, a Roger Federer, Aldo, así que espero que tú también estés conectado con nosotros. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de cualquier actualización a esta lesión de Roger Federer, que yo creo, yo creo que ahora sí va a aplicar una Rafael Nadal, yo creo que él sí que se quiere despedir, y pues posiblemente juega anestesiado, reitero, aplicando una Rafael Nadal. Y regresamos, regresamos a contacto deportivo, en punto de las 8.22 de la mañana, tiempo del este, 7.22 tiempo del centro, y 5.22 tiempo del pacífico, listos y preparados para discutir lo que fue el Dublin Monday Night Football, con una sorpresa para mí, que a lo mejor, pues bueno, ya no sería tanta sorpresa, pero antes de tocar esa sorpresa, bárjame la redundancia, los Buffalo Bills, de verdad, no por algo estaban en la cabeza de las apuestas, no por algo, hoy por hoy son el equipo con la mejor ofensiva de la NFL, sinceramente, lo del equipo de los Búfalos es impresionante, tremenda participación, dicho sea de paso, de Josh Allen, con 317 yardas recorridas, y 4 touchdowns, de verdad, fue un partido impresionante, donde no pintaba para ser como tal, al principio empataban, una anotación en una anotación, 7 a 7, el conjunto de Tennessee, y el conjunto de Buffalo, y bueno, ya para el segundo cuarto, a ver, es que es impresionante la manera en que maneja su defensiva, y cómo aprovechan los errores del rival, para poder convertir del otro lado, el cuarto cuarto, sinceramente, el equipo de fuera lo dijo, no los voy a viñar más, porque si, si se hubieran como tal, puesto el mismo ritmo de juego, si se hubieran puesto el mismo parámetro, este partido, sin problemas, acababa un 54 a 7, pero, el segundo cuarto, se fueron ya adelante con 10 anotaciones, un touchdown, y un gol de campo, sumado en puntos, y el tercer cuarto, empezó la fiesta, cometió muchos errores, al conjunto de Tennessee, se fue en ceros, para el resto de los cuartos, y se vio demostrado como tal, en el marcador, perdían muchos balones, no tenían mucha noción a la defensiva, no elaboraban jugadas como tal, y si las elaboraban, terminaban siendo balones perdidos, o bien, los Buffalo aprovechaban, para interceptar la pelota, en el tercer cuarto, se llevaron 24 anotaciones, nada más y nada menos, no, tres anotaciones como tal, de touchdown, convertidas con el gol de campo, y el mismo gol de campo, ya para cuarto cuarto, reitero, si los Buffalo Bills, hubieran querido, se lo hubieran llevado, por una, por más de 50, hubiera sido estrepitoso, pero, así se quedó, 41 a 7, recompuso algunas cosas, los Tennessee Titans, que ya ligan su segundo partido, con un, su segunda derrota consecutiva, y del otro lado, las Águilas de Filadelfia, pues, qué temporada, qué temporada están iniciando, porque, llevan dos victorias al hilo, los Minnesota Vikings, pues bueno, tienen uno ganado, y uno perdido, es un rival, ciertamente duro, para el conjunto de las Águilas, que se han reestructurado, de muy buena manera, a ver, no son el plantel, más espectacular, de la liga, de fútbol americano, pero, sí, por lo menos, tienen plantel competitivo, y mucho mejor, que la temporada pasada, todo arrancó, con una anotación, prácticamente, en el primer cuarto, ahí, pues bueno, marcaría mucho, el ritmo de juego, la verdad, es que lo espectacular, fueron los primeros dos cuartos, hasta el medio tiempo, el tercer cuarto, y el cuarto cuarto, sinceramente, fue, pues bueno, muy, muy pesado, para el espectador, o para el radio escucha, partido destacado, por parte de las águilas, de Filadelfia, de Jalen Hurts, que tuvo 33, 333 yardas recorridas, perdón, un touchdown, y una intercepción, y por parte de los Vikings, pues bueno, me atreveré a decir, que tuvo mejor partido, que ya comentado, pero pues no le favoreció, que su, perdón, equipo, no haya ganado, se trata de Kirk Cousins, con 221 yardas recorridas, un touchdown, y tres intercepciones, reitero, fue un mejor partido, por parte de este jugador, que el mismo jugador, de las águilas, que Jalen Hurts, pero a fin de cuentas, terminaron definir el partido, ya a lo que viene siendo, el medio tiempo, 17 anotaciones, nada más se llevaron, el conjunto de las águilas, ya para el segundo cuarto, y bueno, solamente también, pudo anotar, un touchdown, el conjunto de Minnesota Vikings, para este mismo periodo, reitero, tercer cuarto, y cuarto, cuarto, fue, cero, se fueron en ceros, no, no como tal, no hubo jugadas de peligro, los dos equipos, fueron muy cautelosos, ya priorizaron, evidentemente, más la defensiva, que la ofensiva, y bueno, este es el resultado, que trae como tal, la NFL, en su famosa, Monday Night Football, repasar las posiciones, los Miami Dolphins, junto a los Buffalo Bills, están encabezando, su conferencia, en la conferencia, americana del este, en el oeste, pues bueno, los Chiefs, con un partido, más ganado, están llevándose como tal, la ventaja, de este mismo sector, seguido por los Chargers, los Broncos, y los Raiders, este grupo, y esta conferencia, americana del oeste, la veo sumamente, competitiva, y mucho, mucho fútbol, mucho fútbol americano, perdón, que despliegan, estas franquicias, en la norte, los Steelers, y los Ravens, que usualmente, son los equipos, que principalmente, dislumbran, en esta zona, de la NFL, y los Jaguars, es muy sorpresivo, ver a los Jaguars, de Jacksonville, en la primera posición, seguido por los Texans, esta sí, conferencia americana, es un poco, la más flojita, del otro lado, las Águilas, compartiendo liderato, con los New York Giants, los 49ers, compartiendo, con los vigentes campeones, los LA Rams, de lo que viene siendo, la conferencia nacional, del oeste, y del otro lado, los Vikings, a pesar de haber perdido, pues, comparten posición, con todo el grupo, porque, los Packers, los Lions, y los Bears, tienen exactamente, la misma marca, y del otro lado, ya para finalizar, en la conferencia, como tal, nacional del sur, los Buccaneers, pues bueno, están como líderes, con dos victorias, y los Saints, pues por ahí, metiendo pequeña presión, con una victoria, y una derrota, así las cosas, en la NFL, para que estén muy atentos, a lo que sucede, y ayer, rapidísimo, antes de cerrar, este contacto deportivo, ayer, se está en un episodio, de leyendas del fútbol, a través de nuestro podcast, en las diferentes plataformas, Apple Music, Spotify, para que no se lo pierda, vamos a escuchar, un poquito, este pequeño promo, de leyendas del fútbol, de lo que es este podcast, para que se animen, y lo escuchen. leyendas del balón, el esférico, entró al área grande, en donde el gigantesco, Peter Shilton, de un metro ochenta y tres, saltó en la búsqueda, del balón, lo mismo, hizo el pequeño Maradona, dieciocho centímetros, más bajo, en una fracción, de segundos, el de Villa Florito, estiró la mano, empujando con ella, la pelota a las redes, Diego cayó, de manera estrepitosa, al césped, esperando su castigo, pero el abanderado, no marcó la infracción, y el árbitro, tampoco, el gol era válido, a pesar de las protestas inglesas, Diego, al terminar el partido, dijo que había sido, la mano de Dios, leyendas del balón, diez capítulos originales, narrados por Octavio Rivero, en los que viajaremos, por la historia, para recordar, aquellas hazañas, de las que hoy, son leyendas del balón, escúchalo en Euphoria, o en donde sea, que escuches tus páginas, podcast, ahí está leyendas, del balón, para que lo escuchen, a través de las diferentes, plataformas, ya, iniciamos, el Road to Qatar, 2022, bienvenidos, al octavo arte, bienvenidos, a este último, contacto deportivo, ya de cara, a lo que fue, la actividad ayer, de la liga MX, femenil, así es, el conjunto, ya les adelantó, un poco, en los titulares, ayer tuvimos, un gran partido, a través de la señal, de tú en el radio, las rayadas, impusieron dos por uno, a las águilas de la América, la verdad, son dos instituciones, que, pues bueno, le meten mucha seriedad, a lo que son, sus categorías, femeniles, y se refleja como tal, ¿no? chivas rayadas, las tigresas, y América, marchan como las primeras, cuatro del torneo, las que más, de hecho, invierten, en su rama femenil, son las que, evidentemente, tienen mayor reflector, de cosas, así estuvieron las cosas, unas rayadas, que bueno, ya ligan su noveno triunfo, dos partidos empatados, y uno perdido, y con esto, llegan a 29 unidades, yo quiero destacar, lo que está haciendo, el conjunto de las chivas rayadas, del Guadalajara, de verdad, ahora sí que están haciendo, un papel muy diferente, a lo que hace la varonil, y es que, en su rama femenil, de verdad, se nota la seriedad, que le ponen en la institución, la seriedad deportiva, que se le da, y el compromiso, sobre todo, el compromiso, que tienen las jugadoras, a diferencia, de los jugadores, sí, es una pequeña pedrada, jugadores de chivas, y bueno, ya con esto, ligan 11, 11 partidos, ya como tal, con victoria, el único tropiezo, que ha tenido, las chivas rayadas, del Guadalajara, fue impresionante, y lo digo impresionante, fue con un rival, que en planteles, muy inferior, al conjunto tapatío, estamos hablando, de las bravas de Juárez, que le hicieron un partidazo, incluso, dejar a las chivas, femenil, en cero, es una misión, me atrevería a decir, muy, pero muy difícil, sin embargo, reitero, llegan ya a esta racha, de 33 partidos, ya como tal, quedándole prácticamente, un total, de cinco jornadas más, se pelean, 15 puntos, si logran ganar, los cinco partidos restantes, estarían igualando, la marca, que alguna vez, puso, las rayadas del Monterrey, con 48 unidades, es la máxima, cantidad de puntos, que ha logrado hacer, un equipo, en torneo regular, en la rama femenil, Chivas reitero, si logra sumar, tres puntos, los siguientes cinco partidos, estaría igualando, su marca, habrá que ver, si lo pueden lograr, y bueno, ya también, para repasar, como tal, rapidísimo, lo que será, la agenda del fútbol femenil, porque, tendremos actividad, del fútbol femenil, hay fecha FIFA, por lo que habrá, como tal, un parón de actividades, y la selección mexicana, pues, estará enfrentando, otros compromisos, rapidísimo, les comento, Necaxa Santos Laguna, Querétaro Toluca, San Luis América, Pachuca Atlas, Mazatlán Xolos, Monterrey Cruz Azul, Pumas contra Chivas, y las Tigresas, contra las Bravas de Juárez, recuerden, lo pueden vivir, a través de la señal, de tú en el radio, o si quieren un apoyo visual, y escucharnos a la vez, pues, pueden descargar, su aplicación, VIX Plus, y ahí tienen, toda la actividad, Liga de Expansión, Liga MX, y también, Liga MX, femenil, para que no se lo pierdan, en otras noticias, relacionadas al fútbol, decirles, que el Team USA, regresa a través, de la señal, de tú en el radio, y este viernes, les llevaremos, el partido, Japón, contra los Estados Unidos, y el martes, de la próxima semana, Estados Unidos, frente a Arabia Saudita, eh, ah, ok, y bueno, ya lo que viene siendo, la actividad, de la selección, mexicana, ya repasaremos, lo que será, les traeremos la cobertura, evidentemente, el sábado, México se estará enfrentando, a la selección peruana, y ya, un poquito más tarde, se estará enfrentando, a la selección, colombiana, los amistosos, que tendrá México, de cara a la preparación, de Qatar 2022, que ya estamos, a dos meses, a dos meses, nada más, de que inicie, la máxima justa, del fútbol, preparados, para lo que será, el partido inaugural, Qatar, frente a Ecuador, y evidentemente, en Buenos Días América, debido a los horarios, pues, incluso, incluso, les estaremos, ya, como tal, hablando, de lo que serán, algunos partidos, en vivos, voy a estar así, voy a estar en Buenos Días América, voy a estar checando, el marcador, que llevaránse al partido, así, cuando estemos, en el mundial, de Qatar 2022, muy listos, y muy preparados, de lo que será, esta próxima, justa, mundialista, así que, bueno, así las cosas, en lo que viene siendo, la actividad del fútbol, y bueno, con eso, cerramos este contacto deportivo, muy a la expectativa, de lo que sucederá mañana, en la, nada más, y en la nada menos, que la, ay Dios santo, se me fue el torneo, pero bueno, las chivas, se estarán enfrentando, a Cincinnati, en lo que será, este torneo, entre los Estados Unidos, y la, equipos, de la MLS, ay, me dio, me dio ahora sí, que una laguna mental, horrible, no te preocupes, eso pasa, con tantos nombres, Aldo, en la cabeza, sí, 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 me dio una, de verdad, me dio una, me dio una laguna mental, muy, pero muy fea, pero bueno, mañana las chivas, se estarán enfrentando, a Cincinnati, y también los rojinegros, del Atlas, al Real Salt Lake, mi estimado George, recuerda, me acaba de dar, una laguna mental, la copa, en la que se enfrenta, mañana chivas, a Cincinnati, la Revelations Cup, Revelations Cup, ahí está, la Revelations Cup, Revelation, Revelation, ahí está, nos vamos de inmediato, a Houston, el, archiconocido, en los bajos, y altos fondos, pero aquí, lo hacemos bailar, porque es nuestro, triple chulo, que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro, que chulo amanecí, que chulo amanecí, que bárbaro, que chulo amanecí, este César Procel, muy buenos días, muy bien, muy buenos días, ahí me escuchan bien, te escuchamos alto, claro y contundente, ah bueno, eso es importante, lo que pasa es que, esta mañana amanecí, con problemas técnicos, yo, no me digas, no me digas, que estás como alto, que se le bajó la potencia, no, 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 ese tipo de problemas, aquí no existen, mi problema fue netamente tecnológico, ok, técnico, muy bien, está bien, estamos a salvo entonces, y bueno, pues aquí en la ciudad espacial, todo el mundo está contento, ya que los astros finalmente aseguraron, otra vez, el día, ayer por la noche, su quinto título de la división oeste, de la liga americana, en seis años, así que, bueno, José Altuve conecta un cuadrangular, no sé, creo que es mexicano José Altuve, ¿no Aldo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, así es, es mexicano, es angrasteca. el Chaparrito de Oro es mexicano, así que, ahora sí es mexicano, ¿no? Ahora sí es mexicano. Este, este gran mexicano de, de muy buena estatura, José Altuve conectó un cuadrangular ayer, para iniciar un juego, en la victoria de 4-0, sobre los Reyes de Tampa, y que le otorgan la victoria, a los astros de Houston, así que, bien por los mexicanos, así como José Altuve, que, que están sacando la casta por su país. Qué descarado, qué descarados. Bueno, sí, andan felices como lombrices, ¿no? Otros no podemos ni siquiera soñar con los play-offs, pero bueno, así son las cosas. ¿A quién le vas, Andreina? ¿Tú le vas a los Yankees? A los Marlins, cariño mío. ¿A los Marlins? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué vivo en Miami? ¿Y qué? Pues, puedes vivir en donde, Aldo vive en Guadalajara y va a Rayados. Bueno, y, pero, o sea, somos localistas, nacionalistas, patriotas, o sea, uno le va a la Vinotinto porque es venezolano, uno le va a los Marlins porque vive en Miami. Exactamente, o sea, no sé, vele a los Tampa Bay Rays, o no sé, vele al equipo de tercera división, es lo mismo. ¿Y a qué equipo tú le vas en México? En México a las Chivas. ¿Y dónde viviste? ¿O de dónde eres? De Guadalajara. Ah, bueno, ahí va. Tú eres una muestra de eso. No, yo soy de la Ciudad de México donde todo el mundo le va a Guadalajara, menos, menos los... Pero César, déjame decirte, mira, y lo dice alguien que no le va a Chivas. Chivas, en México, o sea, en cualquier parte de la República le puedes ir a Chivas porque es un equipo ya nacional, no es un equipo ya local. correcto. Chivas es internacional, de hecho, Chivas es el equipo con más afición a nivel mundial de toda la liga mexicana, y duela a quien le duela. No anda en el mejor momento, pero esa ya es otra conversación, pero al final de cuentas, Chivas es Chivas. Y de hecho, soy el único en la familia que le va a Chivas, así que... Ay, por eso hablas bajito. Soy el único en la familia que le va a Chivas. No, es el único, el único, el único. No, pero sí, bien por la gente en Houston que están contentos obviamente con esta nueva victoria para los Astros, llegar otra vez al título de la división, es algo importante. Es un buen momento para ser aficionado de los Astros. Dice Marce Place, fíjate que es un ejemplo, yo vivo en Las Vegas y no le voy al equipo de fútbol de Las Vegas, no me representa. Bueno, curiosamente hace un par de semanas tenía esta conversación, yo creciendo yo era aficionado de los Oilers, pero después los Oilers se van para Tennessee y dejan de existir aquí. Llegan los Texans y sí, o sea, yo apoyo a los Texans por ser equipo local, pero nunca tuve ese como que, o sea, si perdían o ganaban no me, no me dolía ni me, o sea, X, pero desde niño también siempre le tuve cierto cariño a los Raiders, nada más que no tenía ningún arraigo con California, pero ahora que ya están en Las Vegas y Las Vegas es una de las ciudades a las que más he visitado en mi vida, es como que bueno, de repente sí soy aficionado a los Raiders, no sé, lo estoy considerando, estoy considerando convertirme en un maloso. Arriba los Chargers. A veces pasa Aldo y César que uno tiene afinidades por jugadores y porque están en un equipo específico, uno le comienza a sentir amor y pasa el tiempo y le sigues a ese y comienzas a tener una identidad ahí muy cerquita del equipo, se va el jugador y quedas con esa sensación de pertenencia, ¿no? Con ese club. Eso nos pasa también mucho. A mí la verdad no, cuando se fueron los Oilers, pues ya nada más seguía el fútbol americano como tal, seguía, mira, dice que le va a los Marlins, pero trae de los Yankees, mira, ahí está. No, ese es un regalito que le traje a mi esposo que sí es, un exerviente amante de los Yankees, entonces bueno, le traje un regalito desde allá. Por lo menos se ve que sí, él es gente decente. Pero pues sí, oye, felicidades a los Astros de Houston y a toda nuestra gente en Houston, porque celebran un paso adelante lo que será la permanencia, al menos hasta esa instancia en el béisbol de las grandes ligas. César, espero ir a ver un partido allá. Aquí te esperamos, yo me aseguro de que te den asiento en primera fila. Eso, ese es mi amigo César Procedo. Pero en la sección de arriba. ¿Donde uno va así? Sí, a donde tienes que agacharte para no pegarle a las palomas. Bueno César, nos despedimos y nos enganchamos contigo o no? Claro que sí, 10 de la mañana y hoy sí tenemos dos horas de programación, así que aquí los esperamos. El día de hoy vamos a hablar duro y tendido de la selección mexicana y de Héctor Herrera, con unas declaraciones muy importantes, así que pendientes a eso y los esperamos en enganchados. Ronald Cardoso dice, vivo en Houston, pero soy yanquis hasta la muerte. Bien, se vale, digo, se vale ir a quien quieras, pero lo importante aquí es que tenemos al mexicanísimo José Altube sacando la casta por los astros. Ahí está. Bueno, hay muchos que son pasteleros, que se van cambiando de equipo cada rato. Sí, la que acaba de sacar la de los yanquis ahorita, exactamente. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puede seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias!